Mi nombre es Ricardo Delgado, trabajo como enfermero coordinador en Castilla-La Mancha, en el centro coordinador de emergencias, está ubicado en Toledo. Y, como bien ha dicho Fernando esta mañana, tengo la suerte de ser un profesional más dentro de la nueva Secretaría de Emergencias. Sin más, vamos a ir presentando a estos tres compañeros y amigos que la verdad es que la trayectoria profesional que tienen cada uno en su nivel asistencial es digna de escuchar. En primer lugar, a mi derecha, tenemos a don Luis Ayala. Luis es médico de urgencia del Hospital Quirón de Málaga. Y tenemos la suerte de ser uno de los fundadores de ARTE. ARTE es la Asociación de Rescate de Accidentes de Tráfico y Emergencias. Últimamente estamos viendo su labor del trabajo conjunto a nivel asistencial entre bomberos y personal sanitario. Y creo que ya era necesario empezar a trabajar en ese lado con los distintos organismos. La semana pasada creo que ya tuvieron un encuentro internacional, también aquí en Andalucía. Y nos va a hablar del control de la escena y el paso ineludible para una asistencia asistencial segura. A mi izquierda, más cercano, tenemos a José Juan León. José Juan León es enfermero, aquí concretamente en el área de Málaga, con amplia formación en urgencias y emergencias y más de 20 años de enfermero a nivel asistencial. El cual creo que la presentación que tiene muy vistosa con vídeos nos va a abrir ese paréntesis. Y más a mi izquierda, yo creo que no necesita presentación, tenemos a don Andrés Pacheco. Don Andrés Pacheco es un profesional, como se suele decir en mi tierra, como la copa de un piño. Lleva más de 30, no sé si me atrobo a decir, 35 años, Andrés. 34 años a nivel asistencial, tanto en el medio terrestre y en el medio aéreo. La verdad que aquellos que no le conozcan, leer su formación y su experiencia, creo que, como se suele decir, podemos hablar que estamos ante uno de los padres de la emergencia a nivel extrahospitalario. Lo que nos va a contar Andrés es la eficiencia del e-transporte en pacientes traumatizados graves. Con lo cual, sin distinguir más esta presentación, Luis, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a tratar de hacer amena la presentación en esta hora tan ingrata. Y vamos a hablar, efectivamente, del control de la escena en accidentes de tráfico. Voy a empezar con un pequeño vídeo, a modo de introducción, que podría resumir la actualidad de las nuevas tecnologías y propulsiones alternativas que podemos encontrarnos en carretera. Es un vídeo de ficción, pero quién sabe si en un par de años o tres esto pudiera ser posible. El audio. Evidentemente, esto es una dramatización de la realidad. Ahora están surgiendo, de hace ya unos años hacia acá, se están potenciando mucho las nuevas tecnologías en los vehículos que asistimos en la carretera. Seguimos yendo a un tráfico, sin recabar mucha más información. Ahora mismo, todos los vehículos a favor de preservar el ambiente, la ecología, pues se están potenciando mucho las propulsiones alternativas. Y, del mismo modo, la seguridad activa y pasiva. Entendiéndose por seguridad activa, todos aquellos elementos que dotan al coche para prevenir el accidente de tráfico y seguridad pasiva, todos aquellos que minimizan las lesiones en los accidentados. Bien, pues todos estos elementos, si no los conocemos y no los tenemos en cuenta, pueden suponer un riesgo grave para los rescatadores que están implicados en ese accidente de tráfico. Al mismo tiempo, debe ser tenido en cuenta por el personal hospitalario, porque pueden ser mecanismos lesionales que se suman al que ya de por sí la víctima se ha sometido. Esto se ha ido. ¿A los laterales están? Vale, perfecto. Yo voy a empezar por las conclusiones, y las conclusiones son dos muy claras. Necesitamos formación específica en nuevas tecnologías, en conocer las nuevas tecnologías, qué podemos encontrarnos y cómo actuar sobre ellas, y no dejar que actúen sobre nosotros. Y, evidentemente, deberíamos luchar por una activación sistemática de los bomberos, incluso en accidentes los que consideramos de chapa y pintura, quizás. Ahora veremos por qué. Como he dicho antes, vamos a un accidente de tráfico, ¿vale?, sin caer en todo lo que nos podemos encontrar allí. Y puede ser que lo que nos encontremos allí sea una bomba de relojería. ¿A qué vamos? Pues vamos a prestar un servicio, a salvar a la persona que está allí dentro, etcétera, etcétera. Pero, señores, ¿en qué estamos pensando? Hay unas cuantas lápidas a las que le he añadido un texto y otras cuantas a las cuales podemos poner el texto que queramos. Yo he puesto tres. Siempre lo he hecho así y no pasa nada. Eso que aparece ahí parece que solo es vapor de agua. O eso que es. El resto de las lápidas las dejo en blanco para que cada uno que vaya frecuentemente a los accidentes de tráfico piense que puede poner ahí. Necesitamos formación. Sin formación lo que vamos a hacer es probar suerte, a ver si tenemos suerte o no tenemos suerte. Vamos con nuestro fonendo, vamos con nuestra mochila de vida aérea, vamos pues con lo que normalmente estamos dotados. Y, como he dicho, podemos encontrarnos mucho riesgo en esa escena. Por favor, equiparos. Y digo por favor equiparos porque simplemente tenemos que mirar las fotos que ya nos hacen desde cualquier barcón y que facilitan a prensas locales y al día siguiente todo está en la prensa local. Y veréis que seguimos apareciendo en fotos de prensa con manga corta, sin cascos, sin etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, equiparos, ¿vale? Porque os puede salvar de un disgusto. Y este vídeo que pongo aquí no es ningún vídeo de YouTube, ¿vale? Esto ha pasado en un entrenamiento con bomberos aquí en Málaga. Casualmente estábamos grabando y pasó lo que teníamos que iba a pasar. Fijaros en el de la flecha y el circulito de ese elemento que hay ahí. Ese es un bombero que está sacando fotos del entrenamiento. Y se lleva ese corte simplemente por ir en manga corta. Bueno, sin manga. Y le he quitado el audio porque uno de los que estaba grabando dijo, y perdonadme por la expresión, dijo, otro gilipollas sin equipar, ¿vale? Y se llevó su corte. Era una maniobra de entrenamiento. Riesgos externos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de llegar a un accidente de tráfico? ¿Está el entorno controlado? Señores, fijaros, por favor, si se ha llevado algún panel, si el panel está inestable, ¿vale? Todo eso es responsabilidad nuestra también junto con bomberos. Si somos los primeros, puede haber un panel inestable que nos caiga en la cabeza. De hecho, hay fotos de un accidente reciente aquí en Andalucía en el que estaban todos los operativos trabajando y había un panel de la autovía colgando sobre las cabezas de los intervinientes. Por favor, fijaros en la escena cuando lleguéis. ¿Hay derrames? Eso lo vemos. Además de, si no lo vemos, lo olemos. Si es de combustible. Puede ser que no nos percatemos de otro tipo de derrames que pueda haber presente. El vehículo está estabilizado. Por favor, estabilizar los vehículos. Algunas unidades llevan calzos para ponerlas en el vehículo accidentado y minimizar la posibilidad de que ese coche avance hacia delante o hacia atrás. Y, por supuesto, la tipología del vehículo, que ahora la vamos a ver. Sobre el tema de la estabilización de vehículos, pues, remito a otro vídeo que fue noticia en otro país. Un accidente de un vehículo pesado, pues, en el cual hay un atrapado y están intentando liberarlo. Ahí llegan los compañeros, el casco patutilla, entran dentro del habitáculo. Y otro compañero desde fuera, pues, le va a ayudar. Hasta luego, el camión se va. Hasta donde llegue. Sobre tipologías de vehículos, pues, ya nos encontramos en las calles vehículos de combustible, de los que ya conocemos de toda la vida, gasoil, gasolina, etcétera, etcétera. Nos encontramos ya en las ciudades smart cities, nos encontramos ya los vehículos eléctricos. Nos encontramos vehículos híbridos. Nos encontramos vehículos GLP. Ya están en la calle, ¿eh? Nos encontramos vehículos de gas natural vehicular. Ambulancia aquí en Málaga, autobuses, ¿vale? Nos encontramos ya vehículos de hidrógeno, vehículos de pila de combustible, que el único gas que echa es vapor de agua, ¿vale? Nos encontramos los vehículos tuning. Ahora los vamos a ver. Hay por las carreteras vehículos blindados, ¿vale? El coche de un joyero es un vehículo blindado de clase 1 y también nos puede suponer un problema a la hora de la escarcelación. Y todos estos vehículos tienen riesgos inherentes. Todos estos vehículos tienen su propia personalidad, que vamos a pasar a ver ahora. Sobre los vehículos eléctricos, comentaros que son vehículos exclusivamente a propulsión eléctrica. Una pista que nos puede dar es que no tienen tubo de escape. Debemos hacer un reconocimiento 360 de la escena. Y si el vehículo no tiene tubo de escape, ya nos puede orientar a que es un vehículo eléctrico, con los riesgos que eso lleva. Y, característicamente, estos vehículos tienen la ventilación hacia el interior del habitáculo. Si se produce un sobrecalentamiento de la batería… Vosotros habéis visto las baterías de vuestros móviles cuando se calientan, ¿cómo calientan? Imaginaros la batería de un vehículo eléctrico. La batería puede ser todo el suelo del vehículo. Toda esa temperatura va hacia dentro del habitáculo. Si no lo tenemos en cuenta, nos podemos buscar un problema. ¿Vale? Los vehículos híbridos son combinación de dos motores. Un motor eléctrico y otro motor térmico. Mínimo 400 voltios de alta tensión. Alta tensión. ¿Vale? Son vehículos que nos pueden dejar en el sitio. Y ninguno de ellos hace ruido estando en marcha. Si nosotros llegamos al accidente de tráfico, nos metemos dentro a asistir a la víctima, el vehículo está en ready para andar y tenemos la mala suerte de que ese señor convulsiona dentro del coche y aprieta el acelerador, nos vamos con él. Arrancamos primero con el motor eléctrico y a los 50 kilómetros por hora salta el motor térmico. Hasta lo que dé. ¿Vale? Y son vehículos que no se calan y que siguen estando preparados para andar sin hacer ningún ruido. Sobre los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos. Pues ya vemos ahí que tienen riesgo tóxico por los gases que salen de las baterías si se calientan y hay fugas. Riesgo eléctrico. Hemos dicho que son vehículos de alta tensión. Térmico por el sobrecalentamiento de batería y mecánico. Esto es un vídeo clásico de un vehículo híbrido el cual toca a un mecánico sin protección. El que hay para atrás ha sido con un calambrazo del vehículo híbrido que para colmo tiene la carrocería de fibra de carbono que es muy conductiva. Los vehículos GLP son vehículos que están alimentados por cal licuado del petróleo y generalmente se ayudan en combinación con gasolina. Estos son últimamente muy populares. Son aquí hay gente que va a concesionarios de vehículos de alta gama a comprar un vehículo de alta gama por precio muy reducido porque chupan mucho los vehículos de alta gama y le acoplan un tanque de GLP que lo veis ahí en verde. El tanque de GLP vale 2.500 euros y os podéis llevar un Porsche Cayenne por 15.000 euros más 2.000 y pico de tanque de GLP y es un vehículo que consume como un mechero. Esos vehículos ya están en la carretera y algunos no llevan ningún distintivo para reconocerlos, simplemente el indicador de carga de gas que va en el salpicadero. Estos vehículos siguen teniendo riesgo tóxico, térmico y mecánico. El GLP, la fuga de gas puede ir para adentro con riesgo de intoxicación y de desflagración. Este es un vídeo de una carretera en el cual ahí delante hay un vehículo de GLP. Voy a intentar pasarlo un poquito. Es ese vehículo blanco que veo ahí a la izquierda. Eso es lo que pasa con un tanque de España, seguramente por mala instalación. A una instalación no mudo nada, ¿vale? Pero fijaros la actualidad, ¿vale? Vehículos de gas natural comprimido, generalmente en vehículos pesados de transporte público. Es menos frecuente en vehículos utilitarios. En España ya hay 6.000 vehículos utilitarios por gas natural comprimido, ¿vale? El gas está comprimido a unos 200 bares aproximadamente. Y dependiendo del tipo de vehículo, pues van en un sitio o en otro. Las botellas de gas. Esto es un accidente con un autobús de GLP. Las botellas de GLP en los vehículos pesados, en los transportes públicos, van en el techo. Un barrio de fuego de la válvula de seguridad. Fijaros el alcance del barrio de fuego. Aquí hay, en el techo, hay 5 minutos de dardo de fuego sin parar, ¿vale? Igual, los vehículos de hidrógeno son nuevos y están ya circulando por nuestras carreteras. Llevan chimeneas de evacuación arriba o abajo, dependiendo del vehículo. Y, característicamente, estos vehículos lanzan el dardo de fuego, que se oye mucho, pero apenas se ve. ¿Vale? De hecho, algunas veces bomberos tienen que ir con la cámara térmica para ver por dónde está saliendo el dardo de fuego. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Riesgos tóxicos, térmicos, mecánicos y eléctricos en este tipo de vehículos. Los vehículos tuning son muy vistosos. Todos los conocemos y son auténticos huevos kinder. Son vehículos así de molones, ¿vale? Pero que la carrocería es prácticamente de cartón. ¿Vale? De hecho, los bajos, a la hora de estabilizarlo, se puede encalzar porque se puede retirar todos los bajos que son de plástico y va en plástico clipado. Y son huevos kinder porque nos podemos encontrar dentro lo que queramos. Botellas de óxido nitroso, que es lo que ven en las películas y se la ponen de verdad, ¿eh? Y a la hora de un accidente no sabemos dónde van a estar las botellas porque no están homologados. Pero los tíos salen a hacer sus carreritas y al que la activen porque ha dado cuatro vueltas de campana a un vehículo tuning, que la busque. ¿Riesgos internos? Pues nos encontramos unos pocos. Señores, tenemos pirotécnico en los habitáculos. Tenemos pretensores pirotécnicos en los cinturones de seguridad. Y cada pretensor pirotécnico lleva dos granos de pólvora. ¿Vale? Tenemos los ROPS, que son los aros pirotécnicos. Son los que llevan los coches descapotables que se activan cuando el coche vuelca. Eso salen dos aros también activados por un sistema pirotécnico. Tenemos elementos internos como son los espejos opacos. Cuando se fracturan, salen líquidos que son irritantes para piel y mucosas. Tenemos el polvo de vidrio de los cortes. Tenemos polvo de fibra de carbono. Hemos dicho que hay gases. Tenemos airbags, que ahora le vamos a dedicar un poquito de tiempo. Tenemos nuestro propio material que nos puede poner en apuro si no lo colocamos bien. Y las herramientas hidráulicas de los bomberos. Tenemos que saber qué herramientas nos van a meter, qué maniobra van a hacer y posicionarnos en función de lo que vayan a hacer. Y se le acaban las manos, ¿vale? Con respecto a nuestro propio material, un billo de la aire estallando bajo una botella de oxígeno puesta. Ahí no se ve bien, ahí está la botella que salta para arriba. Afortunadamente ahí la botella salta hacia arriba y no salta hacia el ocupante. Y vamos a hablar un poquito de los airbags. Los airbags, ahí ya tenemos al amigo bromista, ¿vale? Un vídeo que podéis verlo en internet. Al amigo bromista que le pone a otro, pues, un airbag para gastarle una broma, ¿vale? Ahí lo tenemos, que se va a sentar, para que le gasten la bromita. Eso es un airbag, ¿vale? De conductor. Bien, sobre activaciones de los airbags, un airbag se activa con una pila de 9 voltios, ¿vale? Con una pilita de 9 voltios, incluso a veces por la propia electricidad estática, podemos hacer saltar un airbag. De hecho, nosotros, en los cursos que hacemos, nosotros activamos los airbags con una pilita. ¡Tensión! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Con 9 voltios, ¿vale? Localizaciones, tenemos muchas. Tenemos localización de cortinas, tenemos laterales. Tenemos laterales, tenemos laterales en las puertas, de acompañante, tenemos de rodillas y tanto airbags como queramos imaginarnos. En los coches de alta gama hay airbags de pelvis, hay reposacabezas activos, hay airbags en los maleteros, en los maleteros, perdón, en la parte frontal del coche. Y cada vez más. Y todo este tipo de tecnología nos está adelantando por la derecha. Esto es sobre los airbags de cortina, que se dice que no se corte ningún tipo de airbag. Si se corta, sale todo el gas a unos 500 grados de temperatura hacia adelante, hacia el conductor. ¿Vale? Nunca, cuando veáis un airbag desplegado, no lo cortéis, por favor. ¿Vale? ¿Vale? Salen a 500 grados este tipo de airbag. ¿Cuántos airbags hay dentro del coche? Son de etapa simple o etapa doble. Hay airbags que son de doble etapa. Podéis llegar al sitio, ver el airbag desplegado y confiaros en que ya ha saltado el airbag. Puede quedarle otra etapa más de explosión al airbag. Y nunca vamos a estar seguros. En todos los manuales de rescate dicen que el único airbag seguro es el que está protegido con el cubre airbag. El único. Van todos controlados por una central, que la central, en caso de accidente, se puede deformar y empezar a dar órdenes a lo loco. ¿Vale? Y lo último, esto es de un modelo de Hyundai que ha puesto ya airbags en el techo panorámico solar. O sea, os podéis encontrar airbags en cualquier sitio. Para esto debemos establecer, pues, entrenamientos con bomberos y procedimientos para mejorar en este tipo de asistencias. Y, como he dicho ya, para concluir, por favor, formación específica en nuevas tecnologías y propulsiones alternativas y activación sistemática de bomberos en accidentes de tráfico. El simple hecho de llevarse el coche accidentado a la grúa, si no saben qué tipo de coche es, y es un eléctrico o es un híbrido, puede ir recargando la batería mientras que se llevan ese coche accidentado. ¿Vale? Entonces, por favor, formación específica. Y, como dice ahí la ilustración de Pulcons, tenemos muchas manos en nuestras vidas y, por lo tanto, tenemos que estar entrenados y descansados. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, vamos a seguir con el resto de ponencias y luego ya al final hacemos un debate. Vamos a dar paso a José Juan, que nos va a hablar de la cinemática del evento traumático, la clave del patrón lesional. Cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Y, por favor, vamos a dar paso a la clave del paciente que ha tenido un accidente de tráfico hace, bueno, unos 20 minutos. ¿Vale? Nosotros nos encontramos en el área de críticos de nuestro hospital, donde vamos a recibir la transferencia del equipo de emergencias, que ha sido el equipo de emergencias que ha asistido a nuestra paciente en el lugar del incidente. Recibimos y el cual ha activado el código trauma basado en la alta energía que ha identificado en dicho evento, en dicho accidente. Nuestro primer contacto con la paciente, con Susan, como digo, una chica de 25 años, es en nuestro cuarto de críticos. El cual, y el equipo de emergencias, el primer contacto que tiene con la paciente es directamente en el lugar del incidente. Pero, en la asistencia del trauma, el momento de la asistencia no comienza con el primer contacto de los profesionales sanitarios con la víctima, sino que comienza en el momento en el que se producen las lesiones. Y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de responder a estas dos cuestiones. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo puede haberse lesionado nuestra paciente Susan? No lo tenemos tan fácil como aquí, en donde tenemos un vídeo y vamos viendo cómo se han producido las lesiones, sino que la respuesta a estas dos cuestiones la encontramos en valorar la cinemática que producen esas lesiones, a través de la información que seamos capaces de recabar en la escena a la cual nos dirigimos a atender a nuestro paciente. Importante es recabar esa información y, a la vez, ser capaces de transmitirla al siguiente eslabón asistencial y, si es posible, incluso con un registro gráfico. Porque de la evaluación que hagamos de esa escena vamos a dirigir nuestra búsqueda de lesiones. Entonces, la cinemática, como parte de la física que estudia el movimiento, ¿por qué es importante en la valoración del trauma? En primer lugar, porque me va a permitir reducir la mortalidad. Entre el 5 y el 15% de los pacientes trauma grave no presentan lesiones evidentes en los primeros estadios. Es por ello que tenemos que hacer una búsqueda activa de esas lesiones que aún no han tenido una repercusión clínica con el objeto de identificarlas las lesiones que pueden tener un compromiso vital para nuestra paciente, de nuestra paciente con SUSAN. A la vez, es un criterio no fisiológico de triaje, porque, sin haberse desarrollado esas repercusiones clínicas, basándome en la energía del impacto, puedo llegar incluso a determinar que estamos ante un paciente, un trauma grave, pudiendo alertar el código trauma en el centro útil receptor, donde vamos a contrastar y vamos a confirmar o descartar las lesiones que estamos sospechando. Es por ello, o debe de ser, un elemento de la valoración en el trauma. Pero la cinemática tampoco vamos a ser capaces de entenderla sin tener conocimientos de anatomía y unos principios de física. Analizando el vídeo que veis en la pantalla, los ocupantes, después del impacto del vehículo, continúan por inercia una trayectoria, el movimiento, continúan el movimiento en el que se estaban desplazando hasta que impactan con las estructuras del propio vehículo y son el intercambio de energía al impacto con estas estructuras la que sí va a generar daño. Por lo tanto, es la energía la que se transforma en lesión. Y nosotros, como profesionales sanitarios, si somos capaces de identificar la dirección, la duración y el grado de esa energía, vamos a ser capaces de catalogar la gravedad de esas lesiones. Entonces, siguiendo con esta afirmación de la energía se transforma en lesión, sería muy útil, dentro de la escena a la que me dirijo, ser capaces de estimar qué energía es la que ha producido el daño o qué ha producido esas lesiones de las que estamos buscando. Estamos todos claros que en la escena de un accidente no nos vamos a poner a hacer cálculos de energía. Por ello, es a través de la energía cinética, la energía del movimiento, podemos hacer una estimación de qué intensidad de esa energía ha transcurrido. ¿Cómo? La energía cinética depende de dos variables, la masa y la velocidad. Y es el componente velocidad el que influye enormemente en la tasa de energía cinética. Lo podemos apreciar bien en el vídeo, donde aumentando solamente 15 kilómetros por hora la velocidad del vehículo hay una mayor tasa de energía cinética, por lo tanto, una mayor cantidad de energía de impacto y una mayor deformidad del vehículo. Entonces, podemos hacer, podemos trasladar este cálculo a la escena de nuestro accidente, a la escena del accidente que hemos ido a atender a Susan, donde valorando la gran deformidad del vehículo vamos a suponer un elevado intercambio de energía y, por lo tanto, un aumento, una probabilidad de lesiones graves. La escena, si asociamos la gran deformidad de los vehículos, va a ir asociada a una importante presencia de lesiones graves, lesiones que puedan comprometer la vida de nuestra paciente. En el 95%, haciendo una buena estimación de estas lesiones, podemos sospechar el 95% de lesiones graves. Entonces, la energía se transforma en lesión y vamos a tener dos tipos de lesiones en el paciente trauma que atendemos. Lesiones por compresión, donde se aprecia la compresión de las estructuras corporales, o lesiones por desgarro, donde llegan al límite de tolerancia de los tejidos. También, por cinemática, nos permite clasificar los traumatismos en dos grupos. Los traumatismos cerrados, como son las colisiones, donde hay una desaceleración rápida frontal, están incluidos ahí los choques de vehículos a motor. Las caídas, donde la desaceleración es una desaceleración rápida, vertical, y las producidas por los objetos contundentes. Una segunda clasificación, la de los traumatismos penetrantes, donde, bien por la superficie de contacto, bien por la velocidad, se logra penetrar en los tejidos corporales, y es la que se producen los proyectiles, las armas blancas o las caídas sobre objetos estáticos. Otra consideración también a tener en cuenta a la hora de la valoración de la cinemática es que en las colisiones donde hay implicados vehículos se dan tres colisiones. Una primera, que es el impacto del vehículo sobre la estructura que detiene su marcha. Una segunda, que es la del propio cuerpo en el interior del vehículo, golpeando con las estructuras internas del propio vehículo o los sistemas de retención de seguridad. Y una tercera colisión, que son la colisión de los distintos órganos, a nivel de cerebro dentro de la bóveda craneal o a nivel de tórax o abdomen, tanto de pulmones, aorta, corazón o a nivel abdominal, hígado, bazos, intestinos o riñones. Viendo otros tipos de eventos traumáticos donde no hay vehículos implicados, el primero es una caída de unos esquiadores por una ladera, la precipitación donde no se abre el paracaídas o el salto y caída sobre los pies. En todos ellos, la transmisión de la energía se va a producir simplemente por la colisión del cuerpo con la estructura con la que golpea. Bien. Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos de la cinemática, tenemos que saber en nuestra escena dónde mirar y qué buscar para ser capaces de encontrar esas lesiones de gravedad que van a poner en peligro la vida de nuestro paciente, siguiendo una serie de patrones que son los que vamos a ver a partir de ahora. El patrón de choque o impacto frontal, donde se produce la desaceleración brusca del vehículo, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar el interior del vehículo. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar puntos de impacto. Si localizamos los puntos de impacto a nivel de parabrisas o volantes, nos va a dar idea de que la trayectoria que ha seguido el ocupante del vehículo es ascendente. ¿Y dónde vamos a buscar las lesiones o qué lesiones vamos a sospechar? Pues todas las lesiones asociadas a trauma craneal, cervical, tórax o abdomen. Si, por el contrario, los puntos de impacto que localizo están en la parte baja del salpicadero, la parte baja del volante, las lesiones que debo de sospechar son aquellas que pueden darse en miembros inferiores. Aparte de estos puntos de impacto, ¿qué más debo mirar? Si ha habido uso o no de dispositivos de seguridad, si ha usado o no el cinturón, si ha habido activación de airbags, objetos sueltos que puedan actuar de proyectiles, la posición del asiento o si hay ocupantes en plazas traseras y si estos tienen o no colocado el cinturón. Otro de los patrones a valorar en la escena de un accidente de tráfico es el patrón de impacto lateral, que se produce cuando dos vehículos impactan en un ángulo de 90 grados o el vehículo derrapa y colisiona lateralmente con alguna estructura. ¿Qué debemos de considerar en el golpe lateral? Que el vehículo tiene mucha menos capacidad de absorción en el lateral y, por lo tanto, hay un gran riesgo de que haya una intrusión de la estructura del vehículo dentro del habitáculo. Y, por lo tanto, las víctimas que se encuentren cercanas al punto de impacto van a ser por probabilidad las víctimas más graves, las que tengan las lesiones más importantes. Vemos y analizamos el impacto, vemos que las lesiones que se pueden producir van a influir mucho también la superficie y la velocidad del vehículo que impacta, pero encontramos lesiones que van a ir en cabeza, cuello, cintura escapular, tórax, abdomen e incluso cintura pélvica. Y, analizando el vídeo de la derecha, donde apareciamos una contusión externa, apreciamos también lesiones a nivel de lesiones óseas, contusión pulmonar y ahora también vamos a ver lesiones incluso del paquete vasculonervioso. Bueno, nuestra paciente Susan, que está en el interior del vehículo, si nosotros abordamos esta asistencia, llegamos y una paciente que está consciente y orientada a nuestra llegada, sin una repercusión clínica, no tenemos en cuenta la deformidad externa que presenta este vehículo en su parte lateral derecha y, a la vez, no observamos que Susan no tiene colocado el cinturón de seguridad, no seremos capaces de identificar la intensidad de la energía que le ha provocado el daño. Si observamos, cuando hemos llegado, si no somos capaces de valorar y tener en cuenta estos aspectos de la valoración de la deformidad del vehículo, vamos a pensar que no ha ocurrido una gran intensidad o una gran transmisión de energía y, por lo tanto, que Susan puede no tener lesiones graves. El siguiente patrón, el patrón de alcance que se produce por la aceleración brusca e intensa, va a tener como patrón las lesiones, tanto por flexión como extensión, importante de la columna cervical y contusiones cerebrales por el movimiento del cerebro en la cavidad cranial. Y, dependiendo de su intensidad, podemos llegar incluso a encontrar lesiones a nivel de la columna lumbar. ¿Qué miramos en el patrón del alcance? Vamos a mirar la deformidad que pueda presentar el vehículo en su parte trasera y el grado de deformidad de la misma, que nos va a dar idea de la intensidad del impacto. El siguiente patrón, el patrón del vuelco, donde vamos a mirar el techo y los pilares del vehículo, que son los que me van a indicar si ha habido movimiento de rotación. El vuelco suele ser un impacto donde hay una alta transferencia de energía e incluso probabilidad de víctimas eyectadas. Cualquiera de las dos situaciones ya me da criterios para identificar la situación como un criterio de paciente trauma grave, simplemente por la energía que acabo de identificar. El siguiente es la colisión por rotación. Es una combinación de dos de los patrones que hemos visto, el frontal y el lateral, donde hay la combinación de ambos, que son las lesiones que hemos visto inicialmente en el vehículo en el que viajaba Susan. Pero los sistemas de seguridad, como ya también adelantó Luis, también pueden producir daño. Un cinturón mal ajustado o mal colocado no solamente no va a retener en el momento del impacto, sino que puede provocar lesiones a nivel de tórax o de vísceras abdominales. También el hecho de viajar con el asiento sencillamente adelantado o personas de baja estatura o niños pueden provocar también, pueden sufrir el impacto de la explosión del aire, no haciendo el efecto de seguridad, sino haciendo un efecto de lesión. El reposacabezas muy bajo va a facilitar la hiperextensión del cuello y, por lo tanto, lesión a nivel cervical. Lo tenemos que observar en el patrón del alcance. Si el reposacabezas está colocado a la altura correcta, va a limitar esa flexión. Y también en el patrón del golpe frontal, donde en el retroceso del cuerpo tras el impacto, el reposacabezas bajo va a favorecer también la hiperextensión del cuello. La colisión de motocicletas. ¿Qué es lo importante valorar aquí? El ángulo del impacto. En golpes que se producen entre motocicleta y vehículos, turismo en ángulo, las lesiones fundamentalmente van a estar en miembros inferiores. El siguiente patrón es el choque frontal, donde no hay eyección. Y las lesiones que podemos apreciar en ese patrón van a ser aquellas que se producen a nivel de miembros inferiores, pelvis o abdomen, al chocar o al ser retenido con el manillar de la moto. Por lo tanto, es otro elemento a valorar, el manillar de la moto en la colisión de las motocicletas. Y si hay eyección del motociclista, pues tendremos las lesiones propias de la caída y la contusión en la superficie sobre la que caiga. También debemos de valorar el uso de los elementos de seguridad, como el casco o ropa de protección, que puedan minimizar el daño en la caída. El atropello, otro de los patrones a valorar, va a depender de tres factores, de la velocidad del vehículo, de la superficie frontal del vehículo y de la estatura de la persona. Dependiendo de la magnitud de cada uno de ellos, vamos a tener lesiones siempre en miembros inferiores, pero si la víctima es proyectada hacia la parte superior del vehículo, podemos tener lesiones tanto en pelvis, abdomen, tórax o en la región superior, cuello y cabeza, y las lesiones posteriores tras la caída a la superficie de la vía. El vídeo de la derecha podría ser una simulación de un atropello, la diferencia es porque la superficie de contacto contacta con toda la superficie corporal, y, por lo tanto, vamos a tener lesiones en cualquier parte de la estructura corporal. Las caídas. Las caídas se van a provocar con una desaceleración brusca. ¿Y qué es importante valorar en la caída? La altura, desde donde se produce, la región anatómica que recibe el impacto, y la densidad y la irregularidad de la superficie sobre la que cae el paciente. No es lo mismo, como hemos visto antes, caer sobre nieve que sobre una escalera de hormigón. Todos lo tenemos claro, ¿verdad? Que el nivel de lesiones va a ser mucho mayor si la superficie no absorbe el impacto y, además, es irregular. Las lesiones penetrantes, donde va a depender mucho de la velocidad y de la energía del proyectil, y el daño no lo va a provocar solamente por los tejidos por los que atraviesa, sino también en los tejidos adyacentes. ¿Qué va a ser importante valorar en las lesiones penetrantes? Si es posible, información sobre el tipo de arma y el proyectil, y valorar tanto los orificios de entrada como de salida que ha originado en el cuerpo de la víctima. José, ¿cuánto más se quita viniendo? La lesión penetrante, que es la originada por arma blanca o empalamiento, miramos la longitud del objeto, la región anatómica en la que se ha producido el empalamiento, y el ángulo con objeto de identificar las estructuras corporales que se vean afectadas. Y, por último, el patrón de la explosión, donde es importante intentar recabar información sobre el tipo de explosión y la magnitud de la misma, y las lesiones que vamos a obtener son provocadas por la propia onda expansiva, la presencia o no de metrallas, y si se produce la impulsión o caída de la víctima. Por último, y para ya terminar, en la asistencia al paciente trauma es imprescindible estimar la energía implicada que pueda provocar las lesiones en la víctima, la búsqueda activa de lesiones según los patrones de lesión que hemos visto, valorar la zona anatómica afectada por ese intercambio de energía, transmitir toda la información posible sobre esta cinemática al siguiente eslabón asistencial, y, si es posible, documentarla con un registro gráfico que permita también al siguiente eslabón asistencial, el labón hospitalario que no ha estado presente en la escena, tener información de estos patrones lesionales. Bueno, siguiendo todas estas premisas, hemos conseguido salvar a Susan, que está sana y salva en su casa. Muchas gracias. Gracias, José Juan. Bueno, para terminar, vamos a la última presentación. Don Andrés Pacheco, la eficacia del e-transporte en pacientes traumatizados graves. Hola, buenas tardes. Gracias a la organización por invitarme y, sobre todo, a vosotros por asistir, que soy lo más importante. Bueno, la panda de los helicópteros y aviones somos muy poquitos, somos unos 600 en España, profesionales de enfermería y medicina, y los de emergencia son unos 6.000, con lo cual somos un 10%, pero es verdad que hacemos muchísimo ruido y, sobre todo, que hemos llevado la ciencia a lo más alto que se puede llevar, que es al cielo, tanto a la enfermería como a los médicos. Este tema no solo es indigesto, es difícil de absorción y lo peor es que es de expulsión, pero, bueno, me lo encargaron y yo sé que en España hay poca gente que intente meterle el diente. Yo lo he intentado, pero no ha perforado, no han sido lesiones transficientes. Hay muchas diapositivas, pero he hecho un indulto y a 226 quedan, 100 quedan, pero hay muchas imágenes también. Y el tema, el objetivo principal es que yo explique si es eficiente, son eficientes los helicópteros en el trauma. ¿Sabéis dónde trabajo yo? Trabajo en un helicóptero, en un servicio público de emergencia de Castilla-La Mancha. Es decir, que si esperáis que yo diga que no son eficientes, habéis perdido el tiempo completamente. Ahora, ya sabéis que son eficientes. Si queréis quedaros para ver la manitud, yo os lo cuento, ¿de acuerdo? Con mi versión. Bueno, en España hacemos unas 10.000 intervenciones al año, mientras que las furgonetas entre médicos y enfermeros, pues hacen unas cuantitas más, 671.000 y la enfermería ha subido un montón, 30.000. Hay signos indirectos que dirían que son eficientes. Es decir, los políticos en la administración pública podrían derrochar dinero, ¿no? Vamos a poner aviones, transatlánticos, submarinos en las lagunas, cosas de esas, ¿no? O inmóviles de cristal, que vemos cómo se ahogan y salimos y los salvamos. Pero las compañías privadas juegan menos con el dinero. Y si existen helicópteros, por ejemplo, Estados Unidos, 18.000 helicópteros. Si existen helicópteros en las compañías privadas, digo yo que algún cálculo han hecho sobre el negocio. Vamos, que no son hermanitas de la caridad, aunque algunas son charity, como por ejemplo en Inglaterra. Y, de hecho, en España, en los años 91-97, UNESPA pagó tres helicópteros los fines de semana, que estaban trabajando gratis, trabajaba en uno de ellos, en los abejas, de la Dirección General de Tráfico los fines de semana, porque ya funcionaban los sistemas de emergencia y les cobraban. Hicieron un cálculo, dijeron, va a ser que es mejor que alquilemos nosotros los helicópteros, pongamos a los médicos y a los enfermeros, es decir, que algún negocio tiene que haber para que la privada invierta en eso. Y no digo más, que en Alemania harán cuentas, que es el sitio en Europa con más helicópteros. Cada 50 kilómetros hay un helicóptero. Luego ya, por signos indirectos, podemos empezar a pensar que deben ser, que son eficientes. Tirando de mis papeles del año La Polca, desde el 85, unas jornadas que me gustaron un montón, pues ya miré y vi que el doctor Igún Estolpe, que fue el que montó el sistema Mingen-Los Cristos, ya hablaba de este sistema, yo no lo conocía, obviamente, además yo era más jovencito que ahora, y Antonio Hernando, el intensivista del 12 de octubre, que es militar, ya hablaba de esto, utilidad y limitaciones del transporte medicalizado en helicóptero. Y yo ya, aunque tampoco era un bebé, me empezó a gustar el asunto, este me compré unos cuantos manuales. Pero en Sevilla, en el 87, yo ya trabajaba en emergencia en Ciudad Real, pues hubo un congreso mundial y fijaros que entre los papeles que he sacado, ya hablaban los gabachos de que en el 84 hacían esto de heliporte, y digo, anda, pues fíjate. Y en Canarias, este es un documento histórico, que presentaron en Sevilla, pues los tratados que hacían por allí ya en helicóptero. La Universidad de Málaga tiene un doctor que esta mañana habló, y que felicito por su presentación, me refiero al tema pedagógico, porque lo que ha presentado era un puro como un piano, pero bueno, se ha defendido como ha podido, lo ha hecho muy bien. Ha presentado una tese doctoral, que fui bocal yo de la misma, ahora dos años, y ya habla de los traumatizados graves en helicóptero. Bueno, estos son los términos de busca que yo he realizado, llevo unos tres meses con el tema este, pero bueno, y las bases de datos que he utilizado. De todos ellos, he seleccionado 162 artículos, de los cuales 48 cumplían los criterios que yo buscaba, que lo habéis visto antes, y al final me he quedado solo con 34, que han sido los canalizos, pero no lo voy a contar los 34, claro, voy a contar más, pero resumidos. Este es un editorial del 2007, en una revista nada sospechosa, nada sospechosa porque se llama lo que se llama la revista, como estáis viendo, y tuvo las narices el yusge, el yusge, como se llama en Guiri, de preguntar si era un lujo o una necesidad, pero encima es que no lo resuelve, porque de esta gente, de cosas habla mucho la gente y dice, si necesitan más estudios, coño, y te pagan 400.000 euros por hacer una revisión, y de que necesitan más estudios, pues eso me lo das a mí y se acabó, y ya te digo yo que sí, que hacen falta muchos estudios. Este va todavía más lejos, en la misma revista, en el 2007, no solo dice que se ayudan, dicen que se obstaculizan, es decir, no dice la palabra harmful, que es perjudicial, pero dice indrance, hindrance o algo así, debe sonar eso, ¿no? y tiene el valor de hacer una revista esta, y el editor de publicarlo, se ve que no tenían autores, obviamente. Bueno, pero los helicópteros no se dedican solo al trauma, de hecho, abajo un montón, abajo un montón la asistencia al trauma. Ahora mismo, en una revisión que he hecho en España, los helicópteros atendemos, el 25% de edición son traumas, el 25%, el 75% no atendemos traumas, atendemos otras cosas. Entonces, no nos dedicamos a otras películas, que son todas estas que estéis viendo aquí, y que yo no voy a aburrir leyéndolas, porque sabéis leer, Aunque esta hora es mala, vale, pues ya está. Pues así me ayudáis un poquito. Hacemos también transferencias interhospitalarias, y luego, bueno, desastres, muchos desastres no hay, habrá incidentes con múltiples lesionados, unos 15 al año aproximadamente hay en España. También nos ha contado el compañero Ríos, los de Barcelona, y bueno, pues un helicóptero tiene una visión de maravilla desde arriba. Vale para las transmisiones también, porque si ha quedado el autobús al barranco, el helicóptero ve desde arriba y transmite desde arriba, puede meter gente abajo, sacarlo, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene bastantes más… Nosotros en La Mancha no tenemos montes, bueno, en la Sierra Morena sí, pero resulta que a los cazadores les da por pegarse tiros entre ellos sin querer, o algunos un poquito con licores, un poquito espirituoso, y claro, hay una furgoneta y no llega, porque ellos van en coches, en todo terreno, pero luego se dispersan por los montes, siguiendo a los ciervos y esas cosas, y a otros personajes, y se pegan un tiro, y a ver quién va por ellos allí, pues tenemos que ir, echar el ojo, y bajar a por el cliente, que encima suele estar espirituoso. Puede dar una información muy privilegiada, a hospitales y a políticos, y sobre todo nos ponteamos los tráficos, o sea, accidente de tráfico, cuando las autovías no eran en Valdepeña, y estábamos a 30 kilómetros del accidente, porque estaba petada la carretera, y ahora cómo llegamos, hasta los arcenes, en el helicóptero no tenemos ese problema, llegamos y nos ponemos encima y se acaba el rollo, adelantamos a todos en nada de tiempo, y podemos llevar a personal de equipo a sitios, pues, lejanos. Luego, este artículo me encantó, cuando lo leí, este creo que es del 16, este artículo va médico y paramédico, sabéis que en Alemania mueren 600, se ahogan en aguas dulces, todos los años, el valor de la vida de un alemán no es como el de Burundi, sabéis que las compañías le dan valor a la gente según donde vivas, y según tu trabajo, y según pagues, también, ¿no? En Alemania parece ser que el valor de la vida de un germano vale un montón de dinero, claro, 600 muertos al año han dicho, para, para, y los helicópteros, sobre todo los de Baviera, que son de más lagos ahí por lo visto y ríos, pues, se han utilizado los helicópteros que tienen ellos para especializarse, y saltan al agua con una tabla que se hincha, como la de los helicópteros que llamamos los patines, cuando aterrizamos en el agua, porque por lo menos mandemos un WhatsApp para decir que nos vamos ya, para que nos paralice un poquito de tiempo, ¿no? Se tiran y hacen compresiones torácicas externas en el agua, en una tabla que se hincha, con un lucas, con un compresor externo, lo intuban, lo ventilan, y tranquilamente o se van a la orilla o lo suben para arriba. Esto es, claro, un artículo que a mí cuando lo vi dije, madre mía, la imaginación que te la van a dar. Yo no os voy a aburrir mucho más con esto, porque hay materia aquí un poquitito. Estos son características que hay que estudiar también para analizar los costes, que es súper complejo, es muy complejo lo de los costes. Yo creo que en realidad se trabaja, ya os digo un dato para adelantar, en España una intervención vale 2.000 euros, eso es lo que cuesta, incluido nocturno, incluido nocturno. De hecho, en una región que yo conozco y trabajo, cada ciudadano le cuesta 2,5 euros al año. ¿Sabéis cuánto vale mi antivirus de mi ordenador, de tres ordenadores? 60 euros. Pero es que el seguro del móvil de mi niña vale 150 euros al año. Coño, tener helicóptero para una intervención por 2,50 euros, me cojo cuatro, me pones media docena. Ese es el precio real. 2,50 euros por habitante. Eso vale un helicóptero. Y 2.000 la intervención. Porque no atendemos a todo el mundo, claro, solo a mí también, yo he pagado a 50, pues yo también quiero. Eso no puntúa. Hay unas consideraciones muy importantes que dan lugar a consideraciones éticas en el que es valor de la vida, claro. Es rentable, eficiente, pero ¿cuánto valor tiene tu vida? Si vales un euro, pues no vales nada. Si vales muchos millones, sí que es rentable, ¿no? Y luego también un asunto que es muy importante que es la discapacidad. Es decir, los muertos valen poquito. El muerto es puz muerto y al año al bollo, se acaba el rollo, ¿no? Porque los que cuestan dinero son los vivos. Imaginaros que quedan con, en coma vegetativo persistente y te dura 10 años el cliente. ¿Cuánto ha costado? Menudo negocio hemos hecho con salvarlo al tipo. Negocio cojonudo. Hombre, penar él no va a penar y tampoco a penar, pero vamos, pero la familia sí, va a penar mucho y el sistema va a gastar mucho. Entonces, estos dos conceptos que nadie los ha resuelto por lo que yo he visto están ahí, están en el aire. Bueno, hay estudios publicados en este, en el Jornal de Emergencia Europea que dice que no es beneficioso, pues ya está, pues su entorno, que se enturco en la Universidad de Finlandia, que los helicópteros no. Luego hay que mirar quién es el autor que hace esto, porque puede ser una venganza, puede ser un personaje que no lo contrataron, puede ser uno que lo despidieron, puede ser que el jefe se enredó con su mujer, etcétera, etcétera. Porque cuando tú analizas con lectura crítica el estudio, es una caca como un piano, vamos. Bueno, pues este lo publican. Y acaba y dice, fijaros ya que de entrada para 640.000 habitantes en 100 kilómetros están un poco apretados, porque en La Mancha vivimos dos millones y tenemos 520 kilómetros de norte a sur y 400. Estamos más sueltos, ¿no? Tienen cinco hospitales en 100 kilómetros, cinco hospitales y uno terciario, seis. Llevan en el helicóptero un médico, un técnico, que hace también de copiloto, pero resulta que aquí la avería, creo que está aquí la avería, porque los que atienden los médicos son residentes en anestesiología. Yo cuando hablé de la necesidad de la enfermería en los temas de emergencia en el 96, machacan que yo tuve mucho que ver con eso, yo creo que no, yo trabajaba solo con un bombero conduciendo y un médico atrás en Ciudad Real y atendía a dos o tres personas y me lo llevaba a Madrid, siete horas de viaje y diez vueltas, explosiones de tres críos, cosas de esas, ¿no? Eso fue una venda más. Y me di cuenta que si fuera a compañía era mejor atrás, era bastante mejor. Me fui a trabajar al 061 y éramos cuatro más estudiantes. Yo digo, ¿cuánta gente es aquí? Que sobra un montón de gente. De hecho, hasta que dejé a Anita canalizar una vía, tardamos siete o siete meses. Digo, es que este es mío, aquí no se acerca nadie, te acostumbras a esto. Y al final ya la dejé canalizar las vías. Claro, que lo hacíamos fácil, nosotros hacíamos vías centrales, la aprendí el 12 de octubre intensivo, centrales de todo el mundo, se acabó el rollo, aquí no hay problema. Rapidito, si se podía la interna y si no la externa, la yugula, ya tengo vías. Teníamos una práctica con la técnica de Boulanger que alucinaba los anestesiólogos franceses cuando se estrellaban en Sierra Morena. Bueno, resulta que en los finlandeses tardan nueve minutos en llegar, pero hombre, si tardamos nueve en salir, ¿cómo coño vas a tardar nueve en llegar? O sea, que ya debe ser que la gente se les estrella contra el helicóptero en la base, sin despegar. Y resulta que el traslado, el traslado en helicóptero solo lo hacen en el 6% de las veces. Coño, claro, debe estar el aparato aparcando en el hospital, se estrellan contra ellos y dicen, ¿para qué vamos a arrancar? Pues ya, para adentro. Entonces, estos son datos que nos hacen ver que estos que se atreven a decir que no son beneficiosos, pues hay que decirle, pues te buscan la vida, vas con borrico, con bicicleta, lo que sea, ¿no? Bien, dice que esto, que los muertos, bueno, vámonos al ISIS 26, que son los que están pachuchos de verdad, los del helicóptero mueren el 50% y los del control, los de tierra, mueren el 31%, pero no nos dan la P, es decir, no hacen estadísticas, o no saben, no se les ha olvidado, ¿sabéis que las diferencias en ciencias no valen para nada? Tú puedes tener 99% de algo y 1% de otro y no hay diferencia estadística, ser igual. Tienes que decirme la potencia estadística que tiene, porque podemos tener un millón de una cosa y un millón y un millón de otra con gran diferencia y tampoco la hay, no la hay tampoco. Pero bueno, ellos no ponen la P y luego a lo mejor no han ido a la escuela todavía, están entre jugar como hacía el compañero que se estrellan contra mí y le empujo para el hospital, pues yo qué sé. Así que concluyen, un estudio científico de narices publicado en una revista cojonuda, que el helicóptero estafado, de estafado, no, perdonad, en el que trabajo médico no es beneficioso para los traumatismos cerrados en este setting, en aquel sitio, pues que sigan con su marcha, ya está. Bueno, otro, la de John, está una historia rara que hay en Holanda, porque he leído unos cuantos y todos estamos seleccionados y aquí hay algo raro también, hay algo muy raro. Ellos atienden con helicóptero y comparan con una ambulancia y analizan la correlación, mejor dicho, la regresión logística en el tiempo que le dedicas prehospitalariamente y concluyen lo siguiente. Bueno, esto yo os quiero ilustrar porque me he tenido que ilustrar yo y a mi mujer, para mi mujer es pedagoga y saber qué le vas a explicar tú. Es, Mercedes, hola, vamos a ver, si los técnicos de la ambulancia, los médicos de la ambulancia atienden ejinces y los helicópteros atendemos decapitados, a ver, ¿quién se llama vida? Polo de la ambulancia, porque los nuestros el cien por cien zumbando que te vas, luego no somos rentables, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque esto es muy importante. Tendremos que hacer comparaciones macheadas para compararnos de verdad. Y estos son otros, estos son los belgas y dicen que los resultados suyos indican que los sistemas de emergencia en helicópteros no tienen un impacto positivo en la supervivencia. Pues ya está, pues no la tiene, pues se acabó. Por favor, ahora, ahora, Efectivamente, helicópteros atienden a gente more severely injured, claro, por lo mejor, les va peor, no va peor con ellos, ellos trabajan con estos sistemas de trauma para hacer el asunto suyo y ya está. Bueno, aquí tenemos ya colegas que dicen que puede ser que sea bueno. Y aquí hablan de supervivientes por cada cien intervenciones. Estamos hablando de trauma solo, no estamos hablando de infartos, ni de niños, ni de mujeres. Bueno, la media, esto es una revisión, muchos son revisiones porque no hay ensayos salvo del japonés, hay uno que me encanta, un estudio, y otro el de Taylor, el australiano. Aquí son revisiones y hacen una especie, no llegan a metanálisis, pero hacen revisiones, bueno, estos concluyen que se salva 4,9 vidas por cada cien. Y más o menos es así en los estudios que he revisado y no os quiero marear porque tengo que ir a positivas para aburrirme hasta yo solo. Cinco supervivientes por cada cien. Y que, fijaros, el transporte cuesta dos mil, lo mismo que en La Mancha. Dos mil euros la intervención sale. O sea, que tampoco tenemos que irnos a Holanda ni para ningún sitio de esas. Esto es otra revisión y concluyen que entre 3,2 a 5,6 vidas salvadas por 100, 3,9, 2,3, andan por las 5. Andamos por 5 supervivientes. Bueno, esto no voy a poner este puro porque esto es un puro como un piano y he quitado un montón de diapositivas de aquí, claro. Como estáis viendo, los costes por emisión, estos son libras, varían por ahí, varían aproximadamente por lo que os he comentado. Luego está el tema de la calidad de vida, el precio ajustado por cada año de vida con calidad, porque claro, los que están en coma persistente tócate las narices que le damos. En esto no voy a entrar ni de risa, claro, aquí absolutamente nada. Y luego hay una serie de… ellos le llaman incremental cost, pero puede ser decremental cost, porque si yo activo un helicóptero no activo la ambulancia, me estoy ahorrando una intervención. Luego puedo hacer traslados interhospitalarios, me lo llevan al hospital comarcal y lo llevo yo. Sin embargo, hay helicópteros que precisan de ambulancia en el Tierra para trasladarlos, con lo cual, ahí sí que incrementamos. Entonces, son una serie de variables que yo he estado viendo. Bueno, este es para notas, que este… yo digo que este es un experto que dice una propuesta de unos ratios para estandarizar la eficiencia y agarraros así lo que vi al principio, y barrea. Pues que dice, él propone que se haga con esto. Pues yo que se haga, no digo que no. Ringburg es otro estudio sobre supervivencia, que es un poco más serio porque ya mezcla a países, con lo cual, al hacer la revisión, concluye con que se salvan cuatro vidas por cada cien. Y… Ah, estos son los japoneses, estos son unos enrollados. Este es el primer estudio que yo he conocido, que es prospectivo, para adelante. Es un corte. Tengo aquí a estos, y tengo aquí a estos, ambulancia, y tengo helicópteros. Y ahora vamos a ver qué es lo que atendemos. Luego hacemos regresiones, y fijaros que el helicóptero lleva médico y enfermera, y es verdad que la ambulancia lleva un técnico y un bombero. Bueno, la conclusión suya, no pongo los números porque son muchísimos números, es que cuando tienes un paciente con trauma mayor, en el Japón, el helicóptero con médico mejora la supervivencia a la alta hospitalaria. Y este es un estudio que además hasta ahí nos echan faroles, que es que es robusto, y es verdad, yo me gusta mucho la lectura crítica y esas cosas. Y, efectivamente, han demostrado un beneficio en la supervivencia comparado con el JEM, es el por tierra, en relación, en los más serios, en las más serias condiciones. Es decir, que es donde tenemos ventaja, los helicópteros. En realidad es que hay un factor que hay que corregirlo, porque, claro, en el helicóptero va médico y enfermero, y en tierra va, pues, de la protección civil, el bombero, claro, eso es que es verdad que ven patologías menores, pero, bueno, el tema es eso. Bueno, esto es una revisión de Galvano que es muy interesante, pero que concluye aproximadamente este estudio 34, igual que yo, estudio 34, incluido él, en el que, bueno, sus condiciones, dice que no está claro, pues ya está, no está claro. Porque esto juega en mucho, ¿dónde colocas el helicóptero? ¿Dónde lo colocas? Claro, en Alemania tiene un helicóptero cada 50, tienen 37 ambulancias en el área. Joder, va a llegar la ambulancia que yo, seguro, porque 37 y 1, pues siempre habrá uno al lado del accidente, o chocará el del accidente contra la ambulancia, digo yo también. Este es interesante porque dice que los helicópteros son eficientes si utilizan un sistema de triaje suyo. Digo, ala, abarriendo para casa, que se llama el triaje of injuring patent of helicóptero. Pero está, con lo cual le vamos a dar menos vida que nada. Bueno, estamos acabando. Elwik, este es un estudio, este es un filósofo, este es el finlandés, o el noruego, no es verdad, el noruego. Este es un filósofo porque anda jugando lo de los recursos, los recursos, que si se empecen una cosa, pero dice ¿cuánto dinero le asignamos a la vida? Y me genero un noruego, la vida, que no es la de un manchego, que es un noruego, un noruego vale más que nosotros. Se creen ellos, claro. Entonces, él anda con la filosofía esa, con el tema este. Andrew Shaw, este alemán, hace una revisión, los que están en verde de los estudios son positivos y los que están en rojo no lo son, porque Andrew Shaw es alemán y es un método muy cuadriculado y tal. Y aquí habla ya igual de 5 a 6,4 supervivientes por 100 y 2.500 euros, no por intervención, sino por años de vida salvados. Bueno, aquí tenéis ese dato en concreto y Taylor, esto es un estudio bueno, pero ya sé que es muy mala hora y no os voy a aburrir porque aquí vienen unos cuantos números y encima no lo he subrayado porque me cansé anoche de subrayar ya cosas. Así que os voy a dejar con estos datos. Fijaros que este dato de Taylor concluye que en los pacientes que están gravemente lesionados se salvan 3,49 vidas comparando helicóptero con ambulancia y los que tienen traumatismo brain injury de craneal se salvan 4,57 vidas más que si fuera en la ambulancia. Bueno, si encima llevamos sangre como llevamos nosotros, pues digo yo que salvaremos alguna vida más. De hecho, los casos que llevamos pues algunos prácticamente estaban desahuciados, desanguinados y bueno, bueno, por cierto, la sangre no llegamos y le damos tómate el batido de sangre y usted te salva. No, no, no. Hay que hacer torniquetes, los polvitos, las vendas, medicamentos, suero, etcétera, etcétera. Es decir, que la sangre, ahora vamos a llevar fibrinógeno, también, por supuesto, el tranesámico, la sangre no salva a la gente. Dice tómate el batido de sangre y te ha salvado. No, no, no. Esto va en un lote, va en una película más completa. Y como hacer estudios prospectivos va a ser muy difícil que nos autoricen con humanos, médicos con médicos, no bomberos ni técnicos con los otros, os invito a las maquetas que tenemos para jugar con estas cosas y entonces, pues, hacemos estudios con variables de simulación. Bueno, esta era mi otra vida que estuvo por aquí hace unos cuantos años y esta sala la llevo puesta para no irme pronto a la otra vida. Bueno, ese es el grupo, es la página del grupo nuestro. Recuerdo a mi hermano que este verano se fue para siempre, unas horas más tarde de la foto y os esperamos en Toledo para junio. Y... Más nada. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Es un placer escucharte. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas a ver si nos dejan que os podáis expresar y preguntar a estos tres amigos que tengo aquí en la mesa. Lo único que os pido es que sí utilicéis el micro para la gente que está en la otra sala, que si no, luego no se escuchan más preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis hacer? Bueno, pues, yo me he hecho una pregunta a un médico interviente como al médico del licortero y se han dicho dos veces que el licortero solamente era un médico y un enfermero. ¿Pedió usted importante que hace incorporar sin técnico como, por ejemplo, en la comunidad de Madrid que nosotros tenemos en uno bancos técnicos y en uno y en otro bajos técnicos? ¿Sería importante para ustedes? sin duda ninguna. Igual que, igual que, aunque no he hablado de los pilotos, es recomendable que llevemos también pilotos, a ser posible, dos. Yo llevo dos. Es decir, reírse. Aquí un homenaje a mis compañeros pilotos y copilotos y pico. Sí, yo he tenido en vuelo a un piloto y yo atrás y mi enfermero técnico pero llevaba un tipo intubado, además fue por aquí, por las tierras estas, donde tuvo una angina inestable el piloto. A los médicos, bueno, a la tripulación nos puede encontrar a los enfermeros y a los otros, incluso al enfermo, que me duele el culo, la barriga, el piloto, todo lo que tú quieras. Ahora, que me mareo o no veo, va a ser que ya no nos gusta. Va a ser que ya no nos gusta. Te puedo contar lo que quieras, me duele el pecho. La barriga. Y entonces se asomó por el pilón y lo vi sudoroso con la naria afilada, con una cara muerta que tenía el colega porque era muy viejo además. Y dije, va a ser que hay que bajar. Dice, es que no. Digo, sí, es que si no vamos a acabar bajando, ¿sabes? Y me hizo caso y bajó. Pero yo me largé del helicóptero. Llamé a la central y dije, mandé a una poca ambulancia que está todavía dando vueltas y en la carretera los coches lo están esquivando, pero por ahora. Menos mal que no había móviles, que llevaban unas maletas más grandes y la gente no iba de estrada con el móvil. Si no, vamos, el segundo le hubiera pegado zapatazos. Se hubiera enterado él y yo, ahora, el intubado ni se hubiera enterado. Y entonces, lo digo por eso, porque si van dos pilotos es mejor que vaya. Nosotros es que es obligatorio, volamos de noche, tienen que ir de noche y de día. Porque a veces hacemos intervenciones que empezamos de día y acá. Entonces, un tema legislativo de la ESA, esas cosas. Entonces, sí, que me he olvidado de los pilotos, es verdad. Javi, la panda. Sí, un técnico, sin duda ninguna, pero tiene que ser un helicóptero un poquito ligero, no pequeño. Claro, Madrid tiene un 412. Un 412 es para hacer habitaciones y hacer un pasillo en medio. Y pasamos consultas. Sí, sí, totalmente. Igual que propuse que la enfermería en el 96 y en Las Palmas era absolutamente necesaria. Bueno, yo ahora, aparte que soy doctor, yo es que ahora voy doctor. Llevo años con mi PDA, yo me siento, miro los aparatos, los compañeros trabajan, yo apunto, ya ni apuntan las constantes, porque la apunto yo con mi PDA y luego lo imprimo a distancia con un Bluetooth. Y ahora soy doctor, yo me monto en la furgoneta, bueno, el helicóptero le curra un poco más, pero bueno, porque vamos menos. Efectivamente, absolutamente, porque los pilotos, hombre, cuando en una ciencia de tráfico nos ayudan, pero cuando nos dejan en una zona fuera de un polo y hacemos dedos, que hacemos dedos de vez en cuando, con las maletas y tal, ¿de dónde vas? Pues resulta que vamos solos, enfermería y nosotros. Entonces, si viniera un técnico, iba a ser mejor para el cliente y también para nosotros. Absolutamente de acuerdo y desde aquí, además, lo pido y lo exijo, porque no añade apenas nada de dinero. Tendría que mirarlo, pero nada, prácticamente nada. Cuesta más otras cosas. Completamente de acuerdo contigo. Hola, buenas tardes. Yo, más que una pregunta, quería hacer una reivindicación. Aprovechando el foro y aprovechando la ponencia de Luis, por desgracia, llevamos bastante tiempo peleando con el 112. Yo sé que aquí el CERO cumple esas funciones de sobra, pero es el teléfono único de emergencias al cual hay que llamar y se instruyan los ciudadanos para que lo hagan, para avisar de los accidentes de tráfico. Pero el problema está en que el 112 solamente activan a los primeros intervinientes, entre ellos bomberos, cuando verifican, y generalmente suelen ser los servicios de emergencias médicas, que verdaderamente hay atrapados. Entonces, Luis ha dicho una cosa muy interesante y una gran verdad, que no solamente las nuevas tecnologías, sino que ir allí un servicio sanitario a un accidente de tráfico, verificar que hay personas atrapadas y entonces llamarnos a nosotros que vamos con camiones que pesan mucho y corren no más de 95 kilómetros por hora, hacen que retrasen las intervenciones en tiempos que lo de la regla de oro se queda en dos, la regla de la hora de oro se quedan dos horas o incluso tres de oro. Entonces, pues intentar que, como aquí hay mucha gente influyente, estoy segurísimo, que, bueno, que se hagan eco de esta petición, que no es una petición traída aquí ahora al dedillo, sino que llevamos ya tiempo, con la oposición, además, de ese 112, dependiente de la provincia donde lo reivindiquen, pues es una u otra persona, para que, bueno, insten desde sus trabajos y demás, pues a estos profesionales para que, por favor, cambien esta metodología en pro de que la gente tenga una mejor calidad asistencial y se le pueda prestar ayuda. Además de que, como ha dicho Luis, es muy importante todas las nuevas tecnologías, sobre todo por vuestra seguridad. Entonces, bueno, y que apoyo absolutamente todos los trabajos conjuntos que ha seguido diseñando. Y ya está, simplemente esto. Es una petición que hago, a ver si cae en saco cosido y, bueno, y al final, quien sale beneficiado es el protagonista, que es el paciente. Muchas gracias. A ti. A ver, yo creo que Luis me permite. Si te he entendido bien, lo que quieres decir es que no se espere a que llegue un sanitario al lugar para activar, en este caso, bomberos. ¿Es cierto lo que es así? A ver, yo tengo la suerte de haber pasado ya por varios servicios y es verdad que cada servicio a nivel interno es muy diferente uno de otro. Aunque los pacientes son lo mismo, te puedo asegurar que cada servicio a nivel interno es muy diferente. Pero no conozco ningún servicio en el que se espera que llegue un sanitario para si un alertante me dice que hay tres ocupantes dentro, ahora mismo estoy en Castilla-La Mancha y está aquí Andrés, y yo no necesito que llegue nadie más para yo activar bomberos. Pero es que no depende de mí. Es que está protocolizado que el 112 activa bomberos. ¿De dónde trabajas ahora? Andújar. Gracias. 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 Yo creo que lo que él se refiere es por el tema de la activación sistemática de bomberos en accidentes de tráfico sin que esperemos a que haya víctimas atrapadas. ¿No? Era esa tu observación, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que yo también defiendo por el tema de la tipología del vehículo que nos puede complicar mucho que nos podemos poner en peligro. Yo soy partidario de la activación sistemática de bomberos en ese tipo de incidentes por lo que decía al final también de la charla. El simple hecho es lo mejor de que monten a ese vehículo de nuevas tecnologías en la grúa y se lo lleven puede poner en peligro el gruista también. El coche está cargando baterías, un coche que está accidentado con una centralita mal está cargando baterías durante el traslado si la rueda está en contacto con el asfalto. Entonces, yo pienso como tú que hay que hacer una activación sistemática simplemente porque es que las características de los vehículos que están ya en las carreteras han cambiado. Yo eso es lo que defiendo y lo que seguiré defendiendo. Yo soy médico del pueblo de la sala no lo escuché. Pasad el micro aquí, por favor. Ya, 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 claro. Mira, yo soy médico del pueblo de toda la vida. Entonces, nosotros somos, funcionamos a través del centro coordinador de urgencias de 061 y nosotros somos médicos asistenciales y muchas veces rescatadores. Nosotros no podemos esperar a que venga, yo trabajo un pueblo que el cuerpo de bomberos más cercano está en Úbeda y tarda, por las carreteras y demás, tarda unos 40, 35 o 40 minutos. Nosotros no podemos esperar y activar si no necesitamos esperar que venga el cuerpo de bomberos. vamos, los primeros intervinientes. De hecho, nosotros somos los médicos asistenciales y rescatadores. Entonces, también se puede utilizar, como dice el compañero, las nuevas tecnologías. Hoy día, un dron, hay mucha gente, pilotos de drones y eso se están utilizando en muchos otros, por ejemplo, para vigilar la sierra, los incendios, los fuegos y eso es una nueva utilización de los servicios que hay para… Hombre, y también hay que ver lo que cuesta movilizar a… Efectivamente. De ahí lo que decía al principio de la charla, formación específica para sanitarios en nuevas tecnologías, que tú, con los recursos que dispones en tu zona, que tú sepas que estás delante de un híbrido y a lo mejor te forman para que tú desconectes un fusible de emergencia. Esa es la diferencia entre a lo mejor que te quedes pegado en el sitio a que no te quedes pegado. Si por las características de tu zona a lo mejor es difícil por la crona que tiene bomberos de llegada para apoyarte a ti, por lo menos que estemos todos formados en cuándo acercarnos, cómo acercarnos y cuándo no acercarnos. Efectivamente. Es que primero tienes que valorar, como tú bien has dicho, valorar la escena y garantizar primero tu propia seguridad. Como dice, el cementerio está lleno de valientes. Eso está bien claro. ¿Alguna pregunta más? En la sala. Bueno, me voy a hacer una a José Juan. Pues has hablado de que es importante tener localizados y los ocupantes de las personas que van en los asientos de atrás y van en el cinturón puesto a la hora de defender los patrones. ¿Por qué crees que es importante este aspecto a la hora de valorar la llegada a nivel asistencial? Importante porque sufren las mismas leyes de la física de los que van en los asientos delanteros, con lo cual por inercia se van a desplazar hacia adelante después del impacto y esa segunda colisión la van a hacer sobre los asientos delanteros provocando el aplastamiento. De hecho, en uno de los vídeos cuando se hablaban de las lesiones por compresión se ve como el pasajero de la plaza trasera por desplazamiento comprime y aplasta de la plaza delantera. Entonces, no solamente evaluar y valorar al paciente como tal sino también todos los ocupantes del habitáculo y si llevan o no el cinturón porque nos va a hacer pensar en mayores lesiones sobre el ocupante de la plaza delantera. Elena. ¿Vas a ese micro, Elena? Por favor. Yo quisiera dar la enhorabuena a los tres. Me ha sorprendido mucho esta mesa, me ha encantado. Quería hacer una contribución a lo que estabas comentando. Me has aportado un montón de cosas también tú. En cuanto a los objetos que la gente lleva dentro del vehículo. Yo recuerdo un tráfico que llevaban un microondas y van a llevarlo a arreglar y llevaban el microondas en la parte de trasera y el microondas era el que había producido más lesiones a los ocupantes que incluso el propio accidente. Preparando lo que es la charla buscando vídeos, documentación, es sorprendente si alguno tenéis curiosidad la cantidad de traumatismo que puede provocar todo aquello que llevamos suelto en el interior del habitáculo. Hay imágenes, secuencias de vídeos de mascotas en el interior del vehículo que muchas veces no las llevamos atadas. Incluso mascotas dentro de su transportín que salen, se desintegra el transportín y salen proyectadas. Bueno, lo del microondas ya es menos habitual, pero cualquier elemento que vaya suelto dentro del habitáculo se convierte en un proyectil que si impacta contra la víctima le va a originar una lesión importante. Entonces, valorar el entorno o todo el interior del habitáculo va a aportar mucha información sobre lesiones que se van a salir de los patrones habituales pero que van a acontecer y van a sufrir la víctima. ¿Alguna preguntita más que nos dejan? Yo tengo una para Andrés. Después de esa revisión que nos has mostrado, ¿te has encontrado algún estudio que haga una diferencia entre la existencia del trauma a nivel de tierra y a nivel de aire? ¿Que haga una diferencia en qué se beneficia a lo mejor los pacientes tratados en medio aéreo con respecto a terrestre en cuanto a tiempos, distancias? Sí, creo que te refieres a con médico. Médico aquí, medio que aquí es una comparación no, lo están haciendo los alemanes, Andruskov están haciéndolo pero es muy complejo porque tiene que ser un estudio corte hacia adelante y no, pero claro, no es un randomizado, no puede ser aleatorio, tiene que ser corte, no te lo va a permitir nadie, vamos, no te quiere ir a la cárcel, sí, pero si no, 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 que yo sepa publicados de lo que yo he leído, no, porque has visto que son, fíjate que a veces el médico del helicóptero los finlandeses se montan en la ambulancia, a veces, porque solo en el 6%, o se queda tocando la guitarra allí, porque solo en el 6% lo hacen por helicóptero con el lesionado, es decir, que o se van en la ambulancia o se quedan allí, o se quedan allí. Me ha gustado lo de los objetos porque una vez atendieron un despeñaperro llevaban un león, ¿un león? ¿un león? Entonces el problema no era de que si, porque iba a dormir, iba a estar, iba a estar, era el colega, era gente de un circo, Fernando se llamaba el niño, pesaba ciento y pico kilos el bicho, entonces nos advirtieron que había un pasajero que ha desaparecido pero que no era, no era problemático y dijimos, pues bueno, pues habrá ido por la sierra para abajo, es que era un leoncito y bueno, una chorrada, pero que me ocurrió, que llevaban, y otro un váter, digo, lo habéis calado, llevaban un váter, venían a Marbella, a Marbella venían. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias por vuestras presentaciones, creo que han gustado y han creado interés y damos por finalizar la tercera mesa. Muchas gracias a todos. Gracias.